¡Hola! Os traigo un tutorial sobre cómo crear un efecto 3D en vuestras imágenes o en vuestros blends. Voy a enseñaros entonces a crear el efecto 3D anaglifo, que viene siendo ese efecto 3D para el cual necesitáis unas gafas especiales para ver en 3D, que son las típicas gafas que tienen una lente roja y la otra me parece que es verde o azul. Abrís vuestra imagen, vuestro blend o lo que queráis poner en 3D y lo primero que hacéis es duplicar la capa. Yo siempre la duplico para tener la imagen original guardada. Esta capa duplicada vais a ponerle de nombre izquierda para no liaros. Muy bien, con control A o en el menú selección todo, vais a seleccionar toda la imagen y en edición copiar o con control C copiáis vuestra imagen. Abrís un nuevo archivo, al haber copiado la imagen al portapapeles, teóricamente os aparece ya la medida de vuestra imagen. Le dais ok y con control V o en edición copiar, lo copiáis en un nuevo documento. A esta capa, para no liarnos, vamos a ponerle de nombre derecha. ¿Por qué le pongo de nombre derecha? Porque esta capa con control T, vale, transformación libre, y manteniendo las proporciones en esta cadenita, vais a ampliarla un poquito, con lo cual se los va a desplazar un poquito hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a reservar entonces de momento nuestra imagen derecha y nos volvemos a volver a la imagen que hemos llamado antes izquierda. La imagen izquierda, vamos a irnos a canales, a mi me aparece aquí en la paleta de capas, pero si no en ventana canales os aparece. Y vais a deseleccionarlos todo, de modo que os quede solo el canal rojo seleccionado, veis que os queda en blanco y negro. Bueno, tenéis la imagen seleccionada de antes, previamente, pero si no la seleccionáis con control A y con control C copiáis el canal rojo de esta imagen, que es la imagen izquierda. La minimizáis y os volvéis a la imagen llamada derecha. En la imagen derecha vamos a hacer lo mismo, en canales, deseleccionamos todos los canales para que nos quede solo el canal rojo seleccionado. Os volvéis de nuevo a la paleta capas, veis que se mantiene el canal rojo seleccionado, y copiáis con control V el canal de la imagen izquierda que copiamos antes. De acuerdo, de nuevo volvemos a canales y seleccionamos RGB. Como veis, se aplica el efecto. Perfecto, es muy sencillito, solo tenéis que prestar un poquito de atención para no liaros con tanto canal rojo, canal imagen derecha, imagen izquierda. Simplemente, yo he ido lo más lento que he podido, simplemente prestáis atención a lo que digo y ya os sale, ¿vale? Nada más, un saludo.